El productor Santiago Matías Alofoque ofreció regalar una promoción gratis y dos entrevistas en su plataforma Alofoque Radio Show a esos nuevos talentos de la música que logren llevar a más personas a vacunarse en su comunidad. Es decir, esos nuevos talentos que quieran ganar dicho premio, promoción y entrevista debe llevar un gran número de personas a vacunarse. Así publicó Santiago Matías en su cuenta de Twitter. Alofoque ofreció el premio con el objetivo de incentivar a que los ciudadanos acudan a vacunarse en contra del coronavirus y de este modo sumarse al esfuerzo que está haciendo el gobierno para promover la jornada de vacunación a nivel nacional. Al igual, otras personalidades han tratado de motivar a que la gente asista a centros de vacunación y dejen ese miedo y se vacunen. En ese mismo orden, el Ministerio de la Juventud está realizando una campaña y en dicha campaña está utilizando a figuras ligadas al ámbito urbano, ya que son muchos jóvenes que siguen este movimiento. Déjame en la caja de comentarios qué opinas.